Ahí está el nuevo capítulo, acaba de pasar tres días, fue inmediatamente después de que corté el otro Ahí son otros acordes, pero no sé cuáles, a ver, son como tres acordes esta canción, cuatro Hey there de Layla, ay puta madre, es una página portuguesa ¿Has visto el doblaje de Dragon Ball 7 en portugués? No, no, yo si me quiero ¡Cambio de Corpoooooo! Ese es Ginyu, güey, ese es el Capitán de las Fuerzas Ginyu ¡Fallaste! ¡Estoy vivo! Mátate Güey, nunca has visto... ahorita iremos de ver eso, güey Vamos, Duo Ash, escena Hey, tú eres el que farmeé Ah, ok, yo soy ADC Ok No, 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 no Másgenommen El Principista es el que declaró, nuestro marcamos ¿No, nuestro clima? No, 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 no. Uy, ya se me olvidó como iba el tema de esta verga Ay, Dios, con el león ¿Entonces yo voy a desear? ¿Entonces yo voy a desear? Ah, tengo que buscar como voy, Movistar Ese no es, ese es el de Nokia Fíjate ¡Tarararata, tatatatá , tatắtatá , tatắtatá , tajatatá , tá-tá-tá-tá , tátatá , tátatá-tá . ¡Gracias! 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 De arriba, de arriba Deja ese pobre teclado en paz ¡Gracias! 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 La Biblia, pero en cambio de Dios, dice Diego Maradán Sí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, ya empezó! ¿Por qué escogimos jugar LOL, wey? Pero iba a salir en el ladito ¡Puta madre! Nunca dejemos las cosas a la suerte Hoy, Princesa Celestia, aprendí que nunca debo de dejar las cosas a la suerte En especial, si eso incluye jugar a LOL ¡Qué grande, Twilight! Muy interesante tu reflexión sobre la amistad Muy bien, Twilight Dale Ahora entra el Kumjar Nooo... ¡Qué dolor de la cara! Jajaja ¡Aaaah! Y el... mira Estamos haciendo la follación Bueno, el... Zaylas va a empezar, quien sabe dónde Mi support es negro? Y vamos contra los dos negros Solo falta que hubiera escogido eco ADC No bloquea a Lucian y lo escogieron Si, yo también me lamento ¿Para qué flasheaste? Déjame la kill El Lucian también flasheó y todo Y no tiene heal Todos gastamos todo, menos tú que no gastes No, yo gasté curado Qué bueno que tú tienes un campeón roto que cura un huevo No sé por qué no estamos pushando Debimos haber pushado eso, estamos imbéciles Ya no tenemos que cambiar a Movistar nada más por eso wey Si No le dijiste wey No, reporte Si wey Que lo que ha pasado Si Si Que lo que ha pasado No 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 hay pedo No hay pedo No hay pedo, robate todas las kills No lo ibas a matar Si lo iba a matar Si estaba a rango Ya iba a estar teteando el básico Muta madre De hecho De hecho no sé por qué estamos pusheando sin visión Me morí Oh no, uff, no siguió caminando Buen error ¿Cómo sería el mundo, wey? Si tuviera una perra kill Cállate, no eres driver, ni Jhin Calla Jhin no las ocupa Jhin es el Yasuo de bot No, si las ocupa Wey Te armas menos que algo Mira, wey Te armas Te armas Cinco de estas, wey Y pegas lo mismo Lo digo por experiencia No, literal Vas en putiza Y pegas un huevo Y ya Porque como Esas pinches madres Te dan todas las stats del mundo Con pinches Jhin Y daño Y todo Ya ni con Draven Es viable Las bullets De puros filos Del infinito Solo con Jhin Ahorita que lo pienso Lucian te está engañando Con Karma Y yo te estoy engañando Con Ash Si, wey Si, wey No está la que al nivel 6 Ah, GG 0 que al chen Toda la pinche raza Y nosotros pusheados hasta el culo Ah, bueno, se fue toda la raza antipearchada Y si hago eso, literalmente hago videos, güey Me pongo una barba falsa, güey, así como barbacán Y literalmente le robo los videos, básicamente Le copio la forma de hablar y todo No, güey, me compré una barba rubia, güey Y luego como estoy preto, güey, acá, güey Ni siquiera sé como una forma graciosa de decirle Ahora sí les viene a robar experiencia, no más Ocupo ya alcanzar el nivel 6 También Ajá, todavía nos falta, ah bueno, tú ya estás Ay, no, los minions Bueno Ay, neto, se quedó un pixel Gracias por curar, güey Gracias por curar, güey Si no hubiera matado a Luis, no te hubiera matado ¿No? ¿Le mataste tú? Sí Porque me robaste la primera sangre Me robaste la otra kill Me robaste el pinche aire que respiro también Te vas a morir si te quedas ahí Qué bueno, güey, qué bueno Qué bueno Quiero fedear y arruinar tu pinche perra línea Neta me cagas, Pepe Pepe, ya te he dicho que me cagas Sí Me cagas, güey, me cagas Ya te he dicho que me cagas, güey No es cierto, güey, me cagas bien Bueno 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 Qué buen dive Ah bueno, sí, qué buen dive Sí, ¿qué pasa por qué me pegó la torre? Porque pegas un huevo No, la verdad yo tampoco No, la verdad yo tampoco No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Como tienes ese güey Eh, quiero nada Nuestra Irelia va a 0-4 ¿Qué te dije, güey? Siempre el mid va a fedear a la Kali o al Z 0-10 antes del minuto 10 Siempre, güey Puedo ir 20-0 en ADC, güey, pero vale verga De ahí me cortan la almita Qué bueno El Bragas El Bragas mid Debe haber jugado ECO ADC, güey No, se quedó una de ahí Se fue la Karma Mira, mira, no se está en sí ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Bueno, flasheó. Bueno, no flasheó, se me olvida. Tiene una ejecución en su ult. Una ejecución que es un dash. Y eso creo que le refieren a este parche otra vez. Ajá, ¿y qué tiene? No la han buffeado nunca. Sí, la buffearon al parche del antepasado. Ah, bueno, pues por eso la nerfearon, porque la buffearon. Hicieron que su E fuera de AP, y no le bajaron la escalada. Le bajaron la escalada AP ahora, y el daño va así. Pues sí, es más fácil conseguir AP que hace... Y así sigue rotísimo. Que divertido, güey. El Stunt que no es Stunt. ¿Cómo se llama el Stunt que no es Stunt? Es que Stunt reduce el movimiento 90%, no más. No, es que te dejan movilidad negativa. No, 90%, por favor. Yo con suerte, si doy un crítico, son 50. Ah, no, mentira. Con la W son 50% de reducción del movimiento. Que no es nada. Porque tiene dos weas con dashes. Tres weas con dashes. No, no, ¿por qué tal no eliminan a Kali del juego? Ya sé. Tiene literalmente todas las cosas que son cáncer de los campeones nuevos. El sigilo, dashes, daño of lol. ¿Qué está diciendo el Silas? ¿Qué dice que hay? O no sé, algo así. Ah, no me había fijado que había una Irelia detrás de nosotros. Digo, una... A Kali. Stunela, por favor. No. Y luego estás re tanque. Porque tiene esa madre que la cura un putero. Esa madre. Y si me armo corta curaciones, luego nunca la mato igual. El Silas, yo confío en el Silas, mentira. Pero estoy manga. Voy a ser escato. ¿Cómo sería si hubiera tenido las kills que el PP me robó? Tres kills nada más. Ahorita ya tendría mi pinche verga esta. Y ya tendría mi espadón. Se seguiría... ...wanchoteando la Kali. Pero... ...wanchotearía al pinche negro. Da igual el Lucia, no hace nada ya. No hace nada ya. Darme kills, verga. Vamos a morir. No da oro tampoco. Da 300. Lloro. Calla. Yo lloro de lo que quiero. Siento que mi mago se mueve raro. Qué raro. Qué pedo. Oye, siento que mi mago se mueve bien raro. Vamos a comprar otro Lucia. No, no, no. Siento como que se mueve más de lo que debería. Sí, se mueve solo, güey. Opa, otra. Qué pedo. Ah, qué pedo. Qué pedo. ¿Por qué se mueve para arriba? Ahí creo que ya está. Ya tengo que hacer defensa de alcance. Buenardo. Qué pedo. Hacemos el dragón bien recolino. Ajá. Qué quieres que haga. Ay, güey. Qué divertido es cuando no te mata. No te ha flasheado en la cara. Qué pedo. Sí lo siento raro. Qué hizo? Qué pedo. Por favor, sí. Qué pedo. Y nuestro support no cura Mala idea si me dejan tanquear ¿Por qué se puede mover tanto esa vieja? O sea, pasó de aquí Acá y luego acá Y antes de eso Ya hubiese dado un dash para entrar y salir Fue de aquí Acá, de luego acá Luego acá ¿Por qué un campeón Puede hacer eso? Explícame ¿Por qué un campeón puede hacer eso? ¿Qué forma de balanzar a Kale? Pues no El campeón está mal hecho Desde antes Lo diseñó Rayot, obvio Si diseñan un campeón bien, wey, nadie lo juega Insertes a Lilia Está bien linda Pero ¿Quién lo juega además de ti? Ahí voy a ver tu muerte ¿En HD? Con el barato le de ganas de tirarte la W y ya te moriré Creo que tengo ulti, wey Si lo puedo quittear LOL El P2 es que tiene flash No, porque matarlo no puedo Ya se armó Eso Lo único de armadura que tiene Pero con eso está FUL TANK Ok. Bueno. Tremendo golazo que hice. Vamos a armar ya penetración de armadura. Solo por ese güey. A ver si alguien ya se arma corta coraciones de algún tipo. ¿Sabías que Silas es el campeón con más vida base? Que más, bueno, que más vida gana con el transcurso del juego. Al final tienes como dos mil, cuatrocientos, dos mil quinientos de vida. Sin ningún ítem de vida. Neta, que me tiene odio a mí el verga ese. Güey, está bien zarra el pinche slow, güey. Está bien zarra la cal. También. No digo que no, solo digo que puta, me morí por el slow del weón. Dura tres días y está bien poderoso. Ah, ya me quiero rendir. Ya no tengo ganas de jugar este juego. Pues no, contra una Kali no. Ahí está, finalmente. Otra victoria fácil para Ashtop. Este, qué asco de campeón la de Kali. Sí. Luego se preguntan por qué la gente, por qué no la bufean nunca y la nerf sigue nerfeando. ¿Qué la nerfean más? Que la saquen del juego. Bueno, no sé tú, pero ya me harté de perder en el lodo. Y el güey, y el güey que fue por un garrafón, güey, me está chingando. Así que sobras. O vemos algo más. No sé.